Me llamo Camila, estudio Gastronomía. Vengo de la Escuela Celia, que es de Córdoba. Yo soy de Argentina y mi intercambio duró un mes. El recibimiento fue muy bueno. Me fui a buscar al aeropuerto, la chica que me hospedó y un secretario acá de ASPEC. En la escuela los profesores fueron muy buenos conmigo y mis compañeras también. Con el intercambio, en la escuela aprendí muchísimas y diferentes técnicas con distintos profesores. Me dieron cosas que no sabía, o también técnicas que ya sabía o cosas que ya daba por sentada, que me di cuenta que en diferentes países son distintas las reacciones, la de los alimentos. Los mejores beneficios de hacer el intercambio son la cantidad de gente que conoces. Por lo menos a mí me tocaron todos muy buenas personas. Y gastronómicamente una cultura diferente en todos sentidos. Desde los productos hasta las formas, todo muy distinto, muy bueno y muy nuevo. Sí, te recomendaría totalmente hacer un intercambio. ¿Por qué? Porque es abrir la mente a otras personas, a otra cultura. También haces valorar muchísimo tu cultura y tu país y representarlo también en el otro. ¿Por qué? Nada, que estoy muy muy agradecida por todo lo que aprendí, todo lo que me acompañaron y todo lo que me enseñaron. A mis compañeros también por estar conmigo y nunca dejarme sola. Y a los profesores también por todo lo que aprendí. También por todo lo que aprendí y tan buen trato y buena onda conmigo siempre. Dele like y síganos en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!